El gobernador Esteban Urquizo informó que se reunirá este próximo viernes a horas 5 de la mañana en La Paz con el presidente Evo Morales para planificar la entrega de obras en los municipios de Chuquisaca, esto para conmemorar los 209 años del primer grito libertario de América. Y una fecha histórica para todo lo que es Latinoamérica, en ese sentido hemos sido convocados por el hermano presidente Evo Morales para que podamos asistir a una reunión de coordinación y de planificación, de programación, las fechas cívicas y el aniversario de nuestro departamento de Chuquisaca. Tras 48 horas luego de haberse realizado el cabildo este pasado martes en la ciudad de Sucre en el que se exigió su renuncia, Urquizo se presentó ante los medios de prensa con el único punto exclusivo para informar que con motivo de los festejos de mayo se entregarán obras de riego, caminos e infraestructura. Y tenemos, hay las obras que hemos trabajado en riego, hay obras en el área de educación, en el área de salud, yo les digo, tanto en la ciudad de Sucre, tanto en las provincias, tenemos varias obras, pero también lo más exaltante de todas las obras que tenemos son las presas pequeñas, medianas y grandes como el caso del riego pitulil, si no estoy equivocado, compañero Carmelo. Urquizo también confirmó que los actos centrales se llevarán adelante en la ciudad de Sucre este próximo 25 de mayo y no en otra región como se especulaba en algunos medios locales. Son días y aniversarios que deben ser para todos de reflexionar y de marcar siempre la unidad y un respeto a nuestro departamento de Chuquisaca.